Máma Y ya no te quiero Amor comprado El que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero a un mendigo A volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejero Y que me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la mala vida Y que me importa Que vivas con otra Que te da dinero Si ya terminamos Y ya no te quiero Amor comprado El que tú has buscado Lo hallarás conmigo Prefiero a un mendigo A volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejero Y que me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la mala vida Muchas gracias Muchas gracias La luz que te vaya Aposto